¿Qué es la teoría de Yalicha Aparicio? Así es, de continente a continente, te presentamos a Serin, la mujer que le lleva 14 años a la nominada al Oscar, pero está igualita, la reina del erotismo. Celia Alora se corona como la más buscada. En los sitios XXX de México fue el Cairo, Egipto, la cuna de Serin Sayed Mohamed Abdel Wahab, su nombre significa dulce y creció en una familia de clase media, al lado de sus dos hermanos. Desde pequeña soñó con cantarle al mundo. A la edad de nueve años, entró al mundo de la fama. Esto, luego de que su maestra la llevó a la ópera, en donde se encontraba un director de música clásica y quedó impresionado con el talento de Serin. Desde entonces formó parte de la ópera, hasta que pudo relacionarse con un productor musical e iniciar su carrera como solista. Sin embargo, a los 18 años conoció a Nasser Marús quien era productor musical y logró que la joven hiciera contrato con la compañía Free Music. Pero su gran victoria fue también a los 20, como Yalicha Aparicio, pues su álbum vendió más de 20 millones de copias. De igual manera, ha participado en películas como Mido Masakel. Por su parte, Yalicha está más que contenta con el gran éxito de la película Roma, que hasta la vimos recibiendo una felicitación del príncipe William. AUC ¡Suscríbete al canal!